Bueno, ahí mañana va a estar todo abierto en la página, así que todas las dudas estas que ustedes dicen que tienen, se las van a poder sacar mañana entrando a la página de Procrear e inscribiéndose ahí. Están todas las condiciones descriptas. Básicamente, de 2 a 5 salarios se puede acceder a un crédito de UBA más 3,5. Obviamente que eso va a dar para las viviendas más chicas, arrancan en 30 metros cuadrados y hay viviendas de hasta 90 metros cuadrados de las 1.200 que vamos a abrir mañana en la inscripción. También esas ya requieren un salario entre 5, 6, 7 y hasta 8 salarios mínimos para poder pagarlas. Estamos hablando desde 22.000 a 62.000 pesos aproximadamente, ¿no? Sí, el salario mínimo ahora subió a 12.000 pesos, 12.500 pesos, así que está un poco más. Y lo importante ahí es la relación cuota-ingreso. Hay muchas familias que por ahí tienen un ahorro y lo pueden anticipar y eso les baja el monto del crédito. Pero de vuelta, el monto que van a poder acceder es el que representa un 25% de su relación cuota-ingreso, ¿no? De lo cuanto yo gano de mi sueldo, puedo sumar ingresos con mi pareja, la cuota tiene que representar un 25%. Y eso de alguna manera va a determinar a qué tipo de vivienda puedo acceder. De vuelta, cuando se inscriben, está todo aclarado, están todas las viviendas puestas con su precio y uno puede calcular cuánto puede acceder de crédito para ver a cuál postula. ¿Y qué cuota va a pagar, no? ¿Y qué cuota va a pagar? Las cuotas de vuelta son en UBA, a una tasa fija y pueden elegir también el plazo. Si tomo el mayor plazo, que son 30 años, baja la cuota, puedo tomar 20, 15, 10. Conocemos que es una importante cantidad, ¿no? Son 1.200, pero ¿usted cree que la necesidad habitacional, sobre todo en nuestra provincia, es mayor? ¿Se está trabajando en esto? ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto que es mayor. Argentina hace 50 años que arrastra un déficit habitacional estructural enorme. Lo importante es que segmentemos distintos programas por distintos niveles de ingreso, ¿no? Hoy estamos acá en Tunuyán, estas son viviendas sociales que financió el 100% del Estado Nacional y tiene que ir a las personas de menores recursos, de aquellos que no tienen la capacidad de pagar con su cuota el crédito de una vivienda. Después hay otro sector medio que también tiene necesidad de vivienda y que el Estado también quiere ayudar y para eso están, por ejemplo, las 1.200 viviendas de Procrear. Hoy estamos entregando viviendas de Procrear en Maipú, mañana en San Martín, tenemos también en Malargue, en San Rafael, vamos a estar abriendo la inscripción. Y después está el crédito hipotecario en general, sin ningún tipo de ayuda del gobierno, para cualquier persona que con un ingreso mayor puede acceder a su vivienda. Después hay programas de mejoramiento, ¿no? Porque mucho del déficit habitacional es cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es de mejoramiento. Y ahí todos los programas que tenemos para conectarse a los servicios públicos, para conectarse al agua potable a cloaca, para el título de propiedad, para mejorar la vivienda, también hacen justamente apuntar esta reducción del déficit. Entonces, de vuelta, hay que tener un abanico grande de programas y segmentarlo por distintas necesidades. Se entiende. ¿Tiene un número con respecto a la necesidad habitacional en general, no? Teniendo en cuenta los parámetros que nos acaba de comentar. Bueno, nosotros tomamos siempre el último censo, ¿no? El 2010, que da un 25% de déficit habitacional. Y de vuelta, mirá lo curioso, ese censo del 2010 arroja que dos tercios del déficit es cualitativo, o sea, de mejoramiento. Y que un tercio es de necesidad de vivienda nueva. Entonces, mucho de la Secretaría de Vivienda, en la política que hemos orientado, también apunta hacia los mejoramientos. No es que no se necesiten estas viviendas sociales como las que construimos hoy, pero también los institutos de vivienda provinciales tienen que también hacer un salto hacia generar programas de mejora de la vivienda. Son, hasta si se quiere, de menor inversión económica. Y la familia con una cuota mucho más accesible puede terminar su casa, conectarse a los servicios, acceder al título de propiedad, agregarle una habitación más, mejorar el baño. Y de vuelta, eso también hace a la dignidad de la vivienda. Compartimos con ustedes cuatro plaquitas con respecto a cómo hacer para inscribirse con el único fin de tener una vivienda del Procrear en Capital o San Rafael. La inscripción abre mañana y será hasta el próximo 24 de marzo. Los interesados se podrán anotar para los desarrollos gubernísticos que hay en Capital y también en San Rafael. ¿Cómo te inscribís? En www.argentina.gov.ar barra interior barra Procrear. Vamos con la siguiente plaquita para contarles a cada uno de ustedes el ingreso familiar mínimo 25.000 pesos, máximo 100.000. Dos salarios mínimo vital y móvil para el departamento de un dormitorio y de cinco salarios mínimo vital y móvil a ocho para los departamentos de dos y tres dormitorios. Otro requisito es no haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos 10 años. No tener bienes inmuebles registrados a nombre del solicitante o de un familiar. Y 12 años como mínimo de antigüedad laboral. Seguimos repasando algunos de los requisitos para entrar en el Procrear. Es exclusivo para aquellas familias que deseen adquirir su primera vivienda. También podés inscribirte si sos soltero o vivís solo, con o sin hijos. No se puede estar inscripto en más de una línea de Procrear simultáneamente. Estos son algunos de los requisitos entonces a tener en cuenta al momento de inscribirse. Por ejemplo, San Rafael podrán inscribirse las personas que vivan en ese departamento y también en General Alvear. También se pueden inscribir aquellos que tengan domicilio en la ciudad de Mendoza, Goy Cruz, Guaymallén, Luján, Maipú o Las Heras.